Y la Asamblea Departamental de Arauca estudia el borrador de la modificación al reglamento interno de la corporación. La presidencia se elevaría a un periodo de un año y la Secretaría General a dos. La Asamblea Departamental de Arauca estudia un borrador de la modificación del reglamento interno de la corporación. El tiempo de la presidencia se ampliaría a un año. En reunión que se hizo en Medellín, donde hizo el Congreso de Presidentes de la Asamblea Departamentales, se llegó a que en los diferentes departamentos existieran reglamentos internos diferentes en cada uno de los departamentos. Entonces, se unificaron algunos criterios. Entre esos está, por ejemplo, que el presidente hoy nos repartió a cada uno en qué consiste o cómo se pretende presentar este nuevo reglamento interno para que se estudie y posterior a esto dar el debate dentro de la plenaria interna para hacer la modificación. El tiempo de la presidencia de la Asamblea Departamental de Arauca es de seis meses. Con la nueva modificación pasaría a ser de un año. Aquí tiene contemplado, en el caso de Arauca, por ejemplo, se venía trabajando con presidencias de seis meses y en el nuevo reglamento interno vienen presidencias por un año. Lo mismo tiene que ver con la secretaria general, donde también estaba por seis meses y nuevamente se volvía a reelegir o se nombraba otra secretaria. Aortica en el nuevo reglamento aparece por dos años. Quiere decir que se está modificando este reglamento que tenía la Asamblea de Arauca, que era un reglamento ya con mucho tiempo. Para el primer vicepresidente de la Asamblea Departamental de Arauca, el periodo pasado se trató de modificar el reglamento interno, pero no fue posible. En el periodo pasado se trató, Carlos, usted es testigo, cuando se trató de modificar este reglamento interno, pero no se pudo. Quiera Dios que en este nuevo ejercicio se llegue a un acuerdo entre todos para que sea modificado este reglamento interno de la Asamblea de Arauca. De llegarse a aprobar la modificación del reglamento interno, el próximo presidente irá por un año. Claro que sí, a partir del 1 de enero entonces empezaría nuevamente a regir todo esto y esto quiere decir que tendremos, el próximo presidente va a ser por un año y no por seis meses como venía aconteciendo actualmente. La comisión que fue creada presentará el jueves un estudio del nuevo reglamento interno. Pues hasta hoy se presentó este borrador, para el jueves se le da ya el primer estudio, se creó una comisión que está integrada por el diputado William Cárdenas, por el diputado Fernández Tique, por el diputado Hernando Henao y quienes habla Miguel, para que estudiemos bien todo lo que tiene que ver con este reglamento interno. Posterior a eso se lo vamos a conocer a cada uno de los diputados y irá a plenaria para que sea aprobado en la UMA departamental. Los diputados del departamento de Arauca esperan que la modificación del reglamento interno sea aprobada en plenaria.